Hola, un saludo a todo el pueblo canadiense, sobre todo al pueblo canadiense que está consciente de lo que ocurre en Latinoamérica. Contarles que hoy día, tras la recepción de la noticia de la confirmación del cierre definitivo, o de la clausura definitiva del proyecto Pascualama por parte del primer tribunal ambiental de Antofagasta en nuestro país, la verdad es que la sensación de todo el pueblo organizado del Valle del Huasco, desde Cordillera a Mar, es de una alegría y satisfacción inconmesurable y también de mucha esperanza. En cuanto podemos decir, esta es una lucha que hay que recordar, que son más de 20 años de resistencia contra este megaproyecto, hace 20 años las comunidades dijimos todo lo que iba a suceder y que lamentablemente se ha probado, estamos hablando de daño y afectación gravísima a nuestros glaciares, que son la vida y la naciente de nuestras aguas, la contaminación por años con metales pesados de nuestros ríos, lo que trajo también afectación a la salud de todos y de nuestros vecinos, y sobre todo de nuestros niños, la afectación a flora, fauna y también la división de nuestro pueblo que provocaron intentando de que hubiese otro movimiento que apoyara su proyecto y que en el fondo luchara en contra de la comunidad que exigía y defendía la vida. Entonces, hoy tras esos 20 años, claro, es lamentable que la justicia haya tardado tanto, pero por último llegó y creemos que es muy importante en nuestro país que hoy en día no haya ganado la corrupción y que haya ganado en el fondo la verdad, la dignidad y haya habido por fin justicia. Y también el sentimiento de esperanza, como les decíamos, porque como bien dijimos de un principio, este proyecto significa la muerte del Valle del Huasco, y si bien ya hizo daños irreparables, todavía estamos a tiempo de poder seguir viviendo bien en nuestro valle y vamos a trabajar para fortalecer la naturaleza destruida, para cuidarla con más fuerza, para que siga habiendo vida por muchos años, para que nuestros hijos y próximas generaciones puedan seguir viviendo en este territorio, para seguir cultivando la vida. Así es que, en ese sentido, también es muy importante la decisión de hoy, en donde ha ganado la vida por sobre la muerte. Bueno, lo primero es un gran precedente histórico, yo diría. Es el primer fallo de esta envergadura que clausura total y definitivamente un proyecto minero con el tamaño, la inversión y la empresa involucrada, en este caso, con Barrick y Pascualama. Sin duda, el otro precedente importante es el rol acá del proceso que ha hecho esta comunidad. O sea, la convicción, la persistencia que ha tenido la comunidad del Valle del Huasco, que a lo largo de casi 20 años ha sostenido una lucha por la defensa de su territorio, por la defensa del agua, por la defensa de los glaciares, que obviamente ha tenido altos, bajos, ha habido recambio generacional, es un proceso muy largo, pero que sin embargo tiene hoy día un resultado que no solo clausura jurídicamente el permiso ambiental del proyecto Pascualama, sino que también nosotros pensamos que clausura las pretensiones de esta y otras empresas que pudieran pensar en intervenir esa zona alta de la cordillera de los Andes donde hay un complejo de glaciares, donde nacen los ríos más importantes del Valle del Huasco. O sea, aquí hay precedentes que trascienden lo jurídico legal de este fallo y que tiene que ver con finalmente mostrar la inviabilidad que tiene este tipo de proyecto minero y este tipo de minería en esa zona del norte chico de nuestro país. Este fallo para nosotros significa un sustento y una legitimidad muy importante a todos los argumentos y a todo lo que hemos dicho durante 20 años, sobre todo confirma que el proyecto es totalmente inviable, que fue lo que dijimos desde un principio, y en ese sentido entonces nos invita a caminar y a seguir avanzando en un camino de defensa de nuestros territorios, avanzando también en cuestiones más profundas, como es que es urgente que se acabe la megaminería, la naciente de las aguas y sobre ecosistemas glaciares en todo el país y en todo el mundo. Es una locura seguir, en el fondo, poniendo en jaque las reservas de vida, ¿cierto?, y finalmente los ríos que son los que nos abastecen de agua. También nos hace caminar en la exigencia, aún con mayor fuerza, de la protección de todos nuestros glaciares y los ecosistemas glaciares de manera efectiva en nuestro país, y también que se respete la autodeterminación de los pueblos y sobre todo de los pueblos indígenas, que aquí hace 20 años dijeron que el proyecto no debía realizarse porque iba a pasar todo lo que hoy se ha confirmado. Así es que el fallo es un sostén muy importante para nosotros y, en el fondo, viene a demostrar que no se pueden, entonces, realizar más proyectos mineros en la cordillera de nuestro valle ni de ninguno otro. Bueno, acá, Ana, el costo ha sido el desgaste de una lucha desigual que casi a lo largo de 20 años se ha sostenido con una comunidad que ha sido presionada, que ha tenido que lidiar no solo contra una empresa, sino que también contra el Estado, contra el gobierno, contra una institucionalidad que es plenamente favorable a este tipo de inversión, está hecho para facilitar el extractivismo minero en nuestro país sin considerar los costos sociales, ambientales que estos puedan generar. Durante todo este tiempo, la empresa, a pesar de que quedó el proyecto a la mitad de su construcción, generó daños a los glaciares, contaminó el agua, pero también generó contaminación social. Esta empresa generó fracturas al interior de la comunidad al impulsar procesos de cooptación, procesos de neutralizar a ciertos sectores de la comunidad que eran opositores al proyecto. Eso ha significado quiebres profundos en el tejido social de la comunidad que desde que este proyecto ha disminuido su operación en el Valle del Huasco, de alguna manera se han venido reconstruyendo. Pero sin duda son daños, algunos de ellos irreparables, que finalmente los únicos que van a poder absorber eso es la propia comunidad. Ahora, esta comunidad ha demostrado tener ese valor y tener esa fuerza para reponerse a lo que ha significado el conflicto durante todo este tiempo y seguramente poder enfrentar también nuevos desafíos de quienes pretendan, a través de este o de otro proyecto, intervenir esa zona del territorio del Valle del Huasco. Al pueblo canadiense nos gustaría decirles que somos una comunidad y un valle que ha vivido en su cuerpo y en su territorio los embates terribles de la minería irresponsable que promueve Canadá y que promueve o que lleva a cabo la transnacional Barrick Gold. Sabemos y hemos probado en todos estos años que la minería responsable y sustentable no existe. Desde nuestros territorios queremos ser libres de minería, queremos desarrollarnos de otras maneras y por tanto como a ustedes, como a ciudadanos de Canadá, les pedimos ayuda para que este objetivo comunitario que tenemos pueda ser real y en ese sentido que ustedes como ciudadanos le exijan a su país que deje de promover la gran minería en nuestros países, en Latinoamérica y en todos estos pequeños territorios que viven de la agricultura, que viven de actividades productivas tradicionales, de la criancería, que quieren vivir de otras cosas nuevas pero innovadoras y que abundan en el desarrollo sostenible. No queremos más un modelo extractivista en nuestro país, sobre todo sustentado en la gran minería y por tanto les pedimos solidaridad en ese sentido y que también por favor critiquen a las empresas canadienses que están dañando muchos territorios alrededor del mundo y sobre todo en Sudamérica. A su vez también quisiéramos dar un mensaje a los inversionistas que puedan escuchar esta entrevista. Queremos decirles que también se dejen de invertir en este tipo de proyectos. El daño que hacen es muy, muy grande. El dolor y la tristeza que causan en las familias, en los territorios, en los jóvenes, en los adolescentes que piensan que no tienen un futuro en su territorio, en las madres, en los padres es muy grande y también los daños que se causan en la naturaleza son gigantes e irrecuperables e irreparables como es en este caso el daño a los glaciares. Y les pedimos entonces que dejen de darle fuerza a este tipo de proyectos, que inviertan sus dineros en otras iniciativas que de verdad apunten al desarrollo sostenible y bueno, si es que quisieran seguir intentándolo, les decimos que nosotros no nos vamos a ir a descansar ni a dormir en nuestras casas. Nosotros seguimos en pie de lucha porque queremos un valle libre de megaminería, no queremos más minería en la naciente de nuestras aguas y sobre el ecosistema glacial y vamos a luchar hasta el final contra este proyecto y otros más que nos acechan de la misma Barrick y también incluso de Goldcorp y otras empresas. Así es que ese también es nuestro llamado desde acá de que ojalá se desincentiven de invertir en Chile y en Sudamérica para estos proyectos de muerte.